Tres son cosas que todavía no he hecho porque no he necesitado hacerlas. Ya está empezando a entrar por ejemplo por allí. ¿Aquí no te molesta? No. No, 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 no. Están. Estoy haciendo solo fijos, ¿eh? Vale, vale. ¿En cualquier lugar de carretera? Sí, bueno, en cualquiera, ¿eh? ¿Dónde está, Antonio? ¿De la antena atrás? Sí. ¿Y lo mezclo con el travelling? Sí. Esto no va a venir. ¿Cuál qué? ¿Y entonces cómo me dice? ¿Qué hago? ¿Estás hablando de la chinguería? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Qué? Sí. 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 Sí.